Yo no sé por qué, pero hoy amanecí demasiado feliz y ni la soledad me va a quitar las ganas de reír. Vamos a terminar, ganamos nuestra categoría y le regalamos la victoria a Tavito. Sí, con regalos no se podía. Ya pasó más de un mes desde que Corina se encuentra en la clandestinidad, pero eso no ha impedido que ella se pronuncie mediante sus redes sociales y primero pide libertad para ahora cantarle a la soledad, mientras que su esposito Mario Hart no deja de hacer lo suyo, que es correr autos. El Changan por acá, el Toyota por ahí, y el Honda por allá. Terminamos los tres. Vamos por los últimos dos especiales del día. Terminamos, falta poco, Tavito. Regalito, creo. Sí pues, Mario ganó en su categoría y Corina mediante sus redes no dudó en alentar a su manera al piloto. Porque naciste campeón, siempre serás el número uno. Esposo del año. Conmigo campeonaste también. A campeonar. Y es que a Corina esto de estar en la clandestinidad no le ha caído nada bien. ¿Problemas en el matrimonio? ¿Será que la clandestinidad ha hecho que la relación se enfríe? Y ese anillo de flor negra, ¿qué significa? ¿Acaso se acabó el amor? Y no solo eso, también subió este otro videito. Yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Celosa, ¿pero de quién? ¿Qué está pasando en el migramonio Harry Badeneira? Esto de estar fugitiva hace que Corina dedique los minutos y horas a grabar videos como este. ¿Dónde está el semblante le cambió? Y Ben ya no graba videos en la misma pared donde lo hacía antes. ¿Dónde estará ahora? ¿En qué lugar se estará escondiendo? Huele a que pronto saldrá de la clandestinidad. Mientras tanto, prefiere hacerse la graciosa junto a su esposito. Mira, es esto de los celos. La verdad yo no entiendo. ¿Por qué las mujeres son tan celosas? Demasiado controladoras ya. Eso de andar persiguiendo al marido por todos lados. ¿Qué es eso? Ay, ya. Denle su espacio. Así como yo. Mira, ¿yo? ¿Celosa yo? Cero. Cero celosa yo. O sea, es que no eres celosa. Qué mentirosa. Déjate de estar mintiéndole a la gente, ¿ah? Déjate de estar mintiéndole a la gente porque me revisas en el WhatsApp. Que porque llegó tarde. Que con quien he estado, él manda foto. Mentirosa eres, ¿no? Así que están con buen sentido del humor. Poco a poco vuelven con sus payasadas a las redes. Pero eso sí, ella no duda en dejar claro que al parecer la soledad la está matando. Yo no sé por qué, pero hoy amanecí en hacer feliz. Y ni la soledad me da a quitar las ganas de reír. Dios está en todo esto, lo sé. Espero amanecer así todos los días de mi vida. Tan feliz amaneció que mientras Mario corría para levantar la copa, ella publica una serie de videítos cantando. Como quien dice, cantar es bueno para no sentirse tan sola. Estará desesperada, no sabrá qué más hacer que no sea cantar, pues también subí imágenes donde todo indicaría que estaría ocupando su tiempo en la pintura. ¿Qué estará pasando en estos momentos por la cabeza de la venezolana? ¿Estará pensando cómo entregarse a la justicia o seguir matando el tiempo libre cantándole a la soledad y dedicándole canciones a su esposito, mientras que él sigue haciendo su vida de lo más normal? Vamos a terminar, ganamos nuestra categoría, y le regalamos la victoria a Tavito en su empleado. Mejor regalos no se podía. ¡Ay, maritos! Marito, ¿qué haces papito? ¿Qué haces ahí? Todos los... Todos los ch... Un gallo. Marito. Lindo, ahí está el marito, míralo. Todo indicaría que Corina está usando este tiempo en la clandestinidad para reflexionar, y quién sabe por fin se entrega a la justicia, porque en estos últimos videítos se muestra más producida con un mejor semblante. Quién sabe ya esté a punto de entregarse, y así no empeora más su situación. Mientras tanto, ella prefiere cantar, cantar y cantar, para así no sentirse tan sola. Por cierto, una pregunta final. ¿Dónde está la policía informática? ¿Tanto tiempo no pueden averiguar de dónde envía Corina sus mensajes? Tengo una sensación que me causa emoción. ¿Dónde está la policía informática? Yo no sé por qué, pero hoy amanecí demasiado feliz y ni la soledad me va a quitar las ganas de reír. Dios está en todo esto, lo sé. Espero amanecer así todos los días de mi vida. Vamos a enlazar directamente con Gigi que ya está lista. Al lado de Moisés y Ramsés desde el Swiss Hotel. Gigi.